Y estamos con los chicos de la Fiesta Provincial de la Juventud. ¡Qué alegría recibirlos! ¿Cómo están, Tati? Buenas noches. Miguel, querido, tanto tiempo. Yo te veo una vez al año, vos. ¿Qué vas a hacer? Y casi no te veía este año, viste? Casi, casi ni nos vemos. Pero qué lindo. Tiene fecha la Fiesta Provincial de la Juventud. 10, 11 y 12 de noviembre. Tiene fecha. Estamos a dos semanas exactamente. Sí. O sea, dentro de dos viernes arranca. Sí. ¿No? Estamos a las comienzas. ¿Cómo han venido las reuniones? Contame, Tati, primero. Pero, ¿cómo han sido estos tiempos, estas últimas semanas, meses de organización? Y la verdad que es medio difícil. Y sí. Porque no contamos con mucha gente para trabajar. Y se nos ha complicado también un par de meses que no pudimos hacer bailable y demás. Porque, bueno, todos sabemos la situación económica del país. Entonces, por ahí no da para tanto acá en Ramírez hacer tantos eventos seguidos. Y hemos tenido que suspender algunos. Pero, bueno, como siempre, digamos para adelante. Muy bien. Miguel, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás contento, no? Sí, sí, sí. Porque, a ver, en su momento, cuando vinimos a ver, estábamos en duda si hacíamos o no la fiesta. Sí. Hasta hace unos días atrás, una semana, la fiesta no se hacía. Ya teníamos la decisión tomada. Por, como dijo Tati recién, la situación actual del país, la economía no... No permite organizar grandes eventos. No permite ese evento por la cantidad de plata que conlleva la organización. Tenemos el claro ejemplo de la fiesta de la agricultura, que no se hace por ese mundo. Tenemos la fiesta de la miel, que también está ahí de no hacerse o hacerse algo chiquito. Porque son muchos millones y es muy arriesgado. Totalmente. Pero, bueno, además contaste en aquella oportunidad que las bandas no te pasaban presupuesto. No, no, no. Y aparte es algo, una locura lo que piden. Son montos que no se pueden contratar hoy en día para... Pero bueno. Pero, fíjate vos que en pandemia se mandaron a flor de fiesta... A contrarreloj. Sin desfile de carroza. Pero hermosa y muy recordada por todos. Una hermosa fiesta. Muy familiar. Fue muy a contrarreloj también. La hicimos en tres semanas. Pero salió extraordinariamente bien. Sí, sí. Y este año más o menos. Más o menos lo mismo. Sí, más o menos. Perfecto. Claro, así es. La idea es, bueno, como te decía... Y bueno, ahora sorprendieron con las publicaciones. 10, 11 y 12 de noviembre. Sí. Primero íbamos a hacer la cacería del zorro solamente. Claro. Se había planteado hacer eso. Porque, bueno, los nenitos siempre... Obvio. Es súper entusiasmados con eso. Y no demanda muchos gastos. Claro, sí. Y bueno, y después queríamos hacer algo solamente el domingo. Y bueno, salió el sábado también. Algo tranqui. Pero bueno, así que quedaron los tres días. Quedaron los tres días. Todo iba a ser tranqui. Tranquil hasta la reunión del martes. El martes fuimos la reunión. El martes fuimos la reunión porque veníamos ya con la decisión de no hacerla. Y ahí cerraron. Ahí definieron. El lunes íbamos a hacerla. Bueno, se suspendió, le hicimos el martes. Y bueno, ya estamos. La esencia de la fiesta no se puede perder. Algo tenemos que hacer. Y bueno, con ella y los pocos que somos en la comisión, dije, bueno, vamos a poner el lomo de vuelta. Y con la poca plata que tenemos, la ayuda del municipio, del área de cultura, de Flavia, Tito y los empleados municipales, vamos a hacer algo. ¿Recibieron el aporte municipal? Sí, sí, sí. ¿Ya lo recibieron? Sí, sí, sí. Lo recibimos en Las Paz, entonces nosotros lo pusimos en, o sea, no es, lo pusimos en esa fecha lo recibimos, entonces lo pusimos en la ganadera. Muy bien. Para que genere algo de interés, por lo menos, no es mucho, pero para tener un poquito más de plata. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir el día viernes 10, entonces? El viernes 10 hacemos la cacería del zorro. Viernes 10 cacería del zorro. Sí, vamos a entregar lo que es premios y demás en la sede de nosotros. Y bueno, se hace el mismo circuito que el año pasado, se cortan las calles y demás. Y la idea también es poner, tuvimos reunión el miércoles con la gente del municipio, con cultura y demás. Y bueno, vamos a armar algo como para poner música el viernes ahí en la avenida. El año pasado, tremenda movida en la avenida. Sí, en la avenida. Porque se cortan las calles. Va a ser igual que el año pasado. Sí, es igual que el año pasado. O sea, aquí Sarmiento y San Martín, en esa misma esquina. Sí, sí, el Diego Mendoza, que es el delegado de Juegos, ya tiene todo organizado. Eso ya hace rato que él tiene organizado. Así que bueno. Y las inscripciones se abren a partir del lunes hasta el miércoles 8. Miércoles 8 las inscripciones están abiertas. Obviamente se van a recibir. Para el grupo de 10, como siempre. El sistema es el mismo. Eso después vamos a ir subiendo a las redes, todo lo que sea precio y demás. Vamos a ir subiendo. Porque todavía eso no lo tenemos muy bien visto, digamos. Así que bueno. Vamos a ir subiendo en estos días lo que sale en la inscripción. Bien. ¿Y para personas de qué edad es la cacería del zorro? No, es sin límite de edad. Siempre que sean menores, tienen que ir acompañados de un mayor responsable. Pero después no hay límite de edad. Viste que estaría hermoso que haya grupos de 50, 55. Y el año pasado tuvimos. Se tienen que aprender. Está muy bueno. O sea, obviamente eran 4 o 5 adultos mayores con sus nietos o sobrinos. Pero había gente grande participando. Se sumó más que otros años la gente grande a participar. Claro. ¿Y cuántos zorros habrá en esta oportunidad? ¿Ya lo definieron? No, eso está Diego ahí a verse. Porque eso está hasta último momento. Porque hay gente que se baja, que a último momento decide no participar de ser zorro. Pero mayormente son 20. Bien. Bueno, viernes 10 entonces, a partir de las 8 de la noche. 19 horas en la avenida, en la sede de la fiesta. Y después todo se va a dar ahí en la avenida San Martín. Que vamos a poner música. Va a estar ambientado ahí para que haya otro movimiento. Muy bien. Sábado 11. ¿Qué va a ocurrir ese día? Bueno, ese día lo hacemos en el Salón de los Inmigrantes. Pero por una cuestión de que todos los años no llueve. Algo pasa. Todos los años llueve. Sí. Y a nosotros nos quedó la plata de la seña de lo que nosotros habíamos hecho. Íbamos a hacer ese bailable que suspendimos. En octubre. Y la dueña del salón nos la reconoce igual. Entonces vamos a aprovechar eso también. Y lo vamos a hacer ahí. Muy bien. Vamos a hacer un bailable. Que bueno, por el momento ahora es un DJ. Con una temática. Algo de... A ver, todo va a ser medio acorde a la situación económica. Pero seguro. Tranqui. Pero con toda la onda y la alegría de la fiesta. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Además, como decía, no han hecho muchos bailables en este último tiempo. Por razones obvias. Ese va a ser el gran bailable de la fiesta provincial de la juventud. Y habrá elección de reinas también o no? No lo han pensado. ¿Hacer alguna convocatoria para candidatos? Estamos viendo porque también es otra organización y ya tenés que buscar más personas porque tenés que buscar jurados y demás. Es más complejo, claro. Y así que sí, lo estamos viendo, pero no creo que este año lo hagamos. Muy bien. Debemos hacer eso. Muy bien. Y después finaliza el día domingo. Con? ¿Qué evento? Grupos humanos. Estamos invitando a todas las academias de baile. Públicamente ahora, si nosotros nos llegamos, olvidar que no les llega la invitación para participar porque estamos en las corridas, le pedimos por favor que se comuniquen en el número que está en las redes o cualquier integrante, a Tati, a Sofi y Romano, que es la secretaria, que se lleguen a la sede y nos avisen. Desfile de grupos humanos el día domingo. Grupos humanos y las academias de baile, bandas locales, de la zona. Y bueno, vamos a hacer la parte gastronómica, también vamos a armar eso, que van a estar las instituciones ahí. El lunes ahora tenemos reunión con las instituciones para arreglar ese tema. Y bueno, van a poner la parte, ¿cómo que se le dice? ¿Sala blanda es? O no. Claro, va a haber un sector, aparte como dice Tati, del sector gastronómico que vamos a poner con las instituciones, que eso también, si no llegamos a olvidar de alguna, por favor que se acerque. Pero hoy los chicos estuvieron saliendo a la mañana a repartir todas las notas para que alguno vayan a la reunión. Para invitar a que participen. Va a estar la parte del sector niños, el sector gurises. Bueno, eso nos da una mano el área de cultura, arman todo ello, ponen a disposición la gente de ello, para los chicos. Después, bueno, como siempre va a haber la cantina de bebida que va a estar a cargo nuestra para tener un ingreso. Están de artesanos. También ya vamos a estar comunicando en las redes para los artesanos y emprendedores de acá, de la ciudad de General Ramírez, para que se acerquen la semana que viene a alguna reunión, para hablar con ellos y acordar cómo vamos a hacer con ellos también. ¿Tiene un costo la actividad del domingo? Todo tiene una entrada. El viernes va a tener un precio, que ya lo vamos a estar largando. El sábado va a tener un costo de la entrada y el domingo también. El viernes para la cacería del zorro. Pero bueno, estamos viendo para hacerlo también, tratar de hacerlo accesible. Eso también. ¿La actividad del domingo va a ser en el mismo circuito de Avenida San Martín? Sí, en la avenida. Muy bien. Volvemos a la avenida el domingo. Muy bien. Para una cuestión de movilidad y de costos también. Sí. No nos queda otra. Pero bueno, queríamos hacer la fiesta. Algo queríamos hacer para que no se pierda el espíritu. Aparte escuchamos mucho a la gente que estaba comentando que era una lástima que la fiesta no se vaya a hacer. Gente que por ahí siente mucho la fiesta y está esperando que llegue en noviembre para ir a sentarte con el silloncito a la avenida o ver la cacería del zorro. Así sea con un mínimo espectáculo. Pero ir a sentarse a mirar. Totalmente. Totalmente. No podíamos, no. Muy bien. Y desde ya, invitar al que se quiera sumar para ayudarnos. Seguro. Son bienvenidos. ¿Qué días abren el local ustedes? A partir de la semana que viene. Todos los días. En realidad ya mañana va a haber gente porque estamos a pleno. Pero también vamos a ir a gobierno a ver que si podemos también obtener alguna ayudita de arriba, cosa de solventar gastos y que quede más plata para el año que viene. Así que es lo que tenemos para ahora, por el momento. Muy bien. Muy bien. Y bueno, y después son las elecciones, el balotazo, el fin de semana siguiente, ¿no? Así que es justito, extraordinaria la fecha que han elegido para esta fiesta, entonces que se va a realizar 10, 11 y 12 de noviembre. Sí. Déjame agradecer, Claudio, a la gente que ya nos está mandando para darnos una mano para el tema de las cajas, de la cantina, porque ya hay gente que se está ofreciendo para eso. Por eso desea te invitar más. Se necesita mucha gente. Agradecerle a los chicos de la comisión, que son los que se están poniendo también todo el trabajo encima y, bueno, la familia de nosotros, de amigos que se bancan esto también, de andar a las corridas con nosotros también y aguantar. Muy bien. Muy bien. Gracias por venir. Felicitaciones. Y estamos atentos a todas las novedades y a disposición, por supuesto, para lo que quieran informar más cerca de la fecha a lo mejor. Sí. Exactamente. Esa última semana. Vénganse de nuevo ya para brindar algunos detalles más concretos. Exactamente. ¿Te parece? Sí, sí. Muchas gracias. Gracias a vos. Realmente, gran esfuerzo que están realizando los chicos para que Ramírez pueda tener nuevamente su fiesta provincial de la juventud. ¿Qué es la edición número? ¿Qué año es esto? 43. 43. Mire usted. Vamos a cambiar de tema. Se realizó un taller de inteligencia emocional en la Biblioteca Popular Luis López.